Poema te esperaba, un poema de amor escrito por Joel Caruso. Después de tantos años sin verte, solo con soñarte me acostumbraba. Pensé que la vida ya se me pasaba, aún con estas ganas de quererte. A Dios le doy las gracias por conocerte, y a tu madre quien te engendraba, con quien muchas veces conversaba, que yo solo quería pretenderte. Pero yo jamás tuve esa gran suerte, tú jamás supiste cuánto te amaba. En una carta te dije que te adoraba, que nos separaría solo la muerte. En mis brazos algún día quise tenerte, y ver como tus labios yo besaba. Quería solo ver aquella hermosa mirada, porque siempre quise retenerte. Mi gran sueño era algún día poseerte, darte mi amor que se te esbordaba. Mi ser al sentirte siempre se agitaba, con mil caricias yo quise envolverte. En tantos años hoy vienes a parecerte, sabiendo que aún yo te esperaba. En mi corazón mi amor yo te guardaba, y así de mí puedas compadecerte. Con mi sentimiento no debo ofenderte, tú sabes lo mucho que te admiraba. Desde lejos tu hermosura contemplaba, con esas ganas de comerte a besos. Con esto yo no quiero comprometerte, aunque esto tú no te lo imaginabas. Desde años yo siempre te esperaba. Y hoy vuelven las ganas de quererte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.